El fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se resiste al umbral luego que toca. Atajar al principio el mal procura, si llega a echar raíz tarde se cura, porque primeramente se ofrece el ánima solo el pensamiento sencillo. Después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco y el enemigo contra él más fuerte. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al fin. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso, no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que la podamos resistir. Humillemos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. Imitación de Cristo, Libro 1, Capítulo 13 Describe cada frase y escribe un WhatsApp al siguiente número. Más 569-929-18066 El teléfono de la bendición del Espíritu Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave María Estela Salve, Estrella del Mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven. Ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas. Quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. 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 Tece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Un día más para sentir tu amor. Amén. Un día más para aprender a amar un día más. Amén. Un día más para adorarte un día más para sentir tu amor. Amén. Amén.